Bueno, estamos aquí como funcionarios del correo del sindicato para denunciar lo que está llevando adelante el directorio del correo que viene tomando algunas... no está cumpliendo con lo pactado del llamado a ingreso de personal, por eso el sindicato del correo desde el día 7 de noviembre en su asamblea empezó a tomar medidas que se están agudizando y bueno, nosotros estamos parando en el día de hoy por sectores para que ingrese personal al correo ya que se han inscrito más de 10.000 personas para el llamado y nosotros estamos con una necesidad de ingreso de personal genuino, no que se esté tercerizando todo, que las tercerizaciones son la precarización del trabajo, por eso nosotros queremos que entre trabajadores genuino, ya que por año se están yendo alrededor de 70, 80 personas en el ente y así como todos los entes del Estado se están jubilando a las personas por cuestiones de su ciclo de trabajo y bueno, nosotros estamos hoy reclamando eso al directorio del correo que se haga cargo de lo que se comprometió a hacer y bueno, hoy tendremos una reunión muy importante en el Ministerio de Trabajo que citó a la empresa y citó al sindicato para ver cómo seguimos adelante con esto que hay de parte del gobierno y bueno, los trabajadores estamos en pie de lucha como siempre en defensa de los más débiles y le pedimos disculpas a la población si muchas cosas están retrasadas porque sabemos que las medidas que se están tomando van a afectar a la población y principalmente a veces la población más débil y bueno, hay envíos que están retrasados, por ejemplo los envíos que vienen del exterior se están retrasando, no se están haciendo las inscripciones para los grupos canábicos y todo lo que tiene que ver con la JECSIC que se pide a través de internet que son las partidas de nacimiento y otros trámites y eso no se está haciendo y bueno, seguiremos tomando medidas, hoy hay paro en todo el país de lo que son cartería y lo que tiene que ver con la parte de la operativa de correo mañana hay otro paro por sector y lo seguiremos haciendo para que nos den una respuesta a lo que es el ingreso de personal la propuesta de ingreso personal que tenemos, que nos propuso el directorio fue de 37 personas para todo el país estamos hablando ni el 1% de lo que debería entrar nosotros como mínimo pedimos que entre no menos de 150 personas estamos hablando para todo el país ya que nos está cumpliendo el 3x1 así que bueno, estamos pidiendo las disculpas del caso a la población de todo lo que se está llevando a cabo, que nosotros no queremos llegar a estas medidas pero bueno, es la única herramienta que tenemos los trabajadores y bueno, la estamos llevando a cabo para que el gobierno se haga cargo y bueno, que nos dé una respuesta a esto que hoy tenemos la reunión con el Ministerio de Trabajo y bueno, veremos después los pasos a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!